Bueno, hablemos de Suicide Squad Kill the Justice League. Dios mío, vamos. Primero me gustaría mencionar que sí voy a hablar tanto de la narrativa como de decisiones de Rocksteady y también del gameplay. Voy a hablar de spoilers, que en realidad ya todos lo conocen, referencias, y voy a mencionar con sinceridad todo lo que sentí mientras jugaba este juego. Realmente la historia como juego del escuadrón suicida me parece genial, pero nunca voy a entender por qué Rocksteady quiso hacer un juego de este grupo de villanos. Y ojo, no estoy menospreciando al Suicide Squad, tenemos todos grandes personajes como mi querida Harley Quinn, pero igualmente teniendo tantos héroes, tantas historias y personajes decidieron elegir al escuadrón. La verdad el problema es que lo usaron también para hacer una historia que en cierta forma arruina el legado que habían construido con la saga Arkham. Es increíble de pensarlo porque como una IP distinta como un Elseworld o como historia totalmente independiente funciona bien, pero uno se acuerda de lo que fueron los Arkham, que era la excelencia en los videojuegos, la utilización de capas narrativas de los personajes a disposición y se siente vacío cuando uno juega. Hasta tuvieron contradicciones con la propia película animada del mismo universo, llamada Assault on Arkham. Me divertí jugando y ahora en un rato voy a hablar del gameplay, pero vamos Rocksteady, es imposible que estos cuatro grandes villanos de DC puedan derrotar de manera tan simple al mejor grupo de héroes de la historia. Yo me ponía a pensar, mientras peleaba con ellos, las mil de maneras posibles que tanto Green Lantern como Superman, Batman y Flash podían vencer al escuadrón. Aunque como digo, la historia de que Brainiac sea un ladrón de mundos y corrompa la liga y el escuadrón trate de vencerlo, siendo la única solución posible engancha, pero la ejecución no es la acertada. Divierte, pero la historia no es coherente para los fans ni por lo construido en los Arkham. Un Batman que venció a hordas de villanos en una noche es derrotado por estos cuatro villanos. No, así no Rocksteady, nadie se lo cree, porque si Batman muere, la verdad no tengo problemas, pero de esta forma, no, así no. Ojalá que no termine así, porque según el canal Arkham Videos, encontré un easter egg de calendarios por Metropolis que juntan la palabra He Will Return, ya que la última palabra tenía un murciélago. Así que quizás eran clones y a los verdaderos los tiene Brainiac encerrados en la nave calavera. Ojalá que sea así. Pero me cuesta pensar que Rocksteady tome esa dirección narrativa, y ya sé que no es la misma Rocksteady que antes, pero igualmente no me entra en la cabeza cómo decidieron una historia así, y cómo decidieron hacer un juego del escuadrón. Es un gran grupo de DC, pero se insiste demasiado en usarlos. La verdad, inentendible. Ahora vamos a hablar un poco de lo bueno. Metropolis C es espectacular, y el motion capture de los rasgos faciales de los villanos están muy bien trabajados. Realmente con los gráficos no hay quejas, y en cuanto a las mecánicas de juego, es lo mejor sin lugar a dudas. Me divertí mucho combatiendo a las distintas hordas de villanos de Brainiac, usé mucho a Harley y Deadshot, pero todos son divertidos. El subir de nivel, las distintas armas, todo el sistema de looter shooter, que sin ser de mi agrado me gustó, no se sintió forzado. Yo tuve que desactivar la cantidad de iconos que aparecían como los números de daño, porque realmente me parecía abusivo tanto en la pantalla, pero en cuestión de diversión con el control mientras combatía, no tengo quejas. Las misiones más al final se hacen monótonas, pero la verdad es que me entretenía haciendo los combos, tiene el sistema de talentos que sería como un árbol de habilidades, cada uno tiene su arma que lo hacía también un desafío usar a todos los personajes, y hasta cada uno puede tener una misión en específico que lo hace eufórico, lo que quiere decir que si usas a un personaje justamente en esa misión, podés tener más experiencia y recursos. Pero se puede utilizar a cualquiera. La batalla de jefes finales, que serían cada héroe de la liga, son... absurdas. Desde lo narrativo y desde el escenario y el desafío, tampoco son la gran cosa. Esperaba más, aunque lo narrativo me destruye bastante el disfrute más allá de entretenerme. La batalla de Batman con el miedo y el gas, todo eso fue espectacular, ya que además nos da un terror y desarrollo de los miedos de los villanos. Que hasta en la primera misión con Batman, eso fue increíble, me encantó como bajó uno por uno en el museo. La primera interacción que tenemos con él, la verdad, esa parte me encantó. Después las batallas con Flash y Green Lantern, uff, es que combatía y no me creía que eso pudiera suceder objetivamente. Me sacaba de contexto. Y la de Superman sí que fue la más desafiante en términos de habilidades, pero igualmente absurda. O sea, la única muerte memorable, si se puede decir así, fue la de Wonder Woman sacrificándose nada más. Las referencias que hay en Metrópolis son muchas. Está Satana, hay edificios con nombres de héroes como Booster Gould. Está Court Industries haciendo referencia a Blue Beetle. También Oliver Queen. Y hasta Sibana, el villano de Shazam. En Tierra 2 está Wally West como miembro de esa liga en esa tierra. Y también Hal Jordan. Las referencias son muy buenas. Al fan le gustan estas cosas y yo, la verdad, me incluyo. En Daily Planet, por ejemplo, está el demonio de Gotham, que está al final de Arkham Knight. El escritorio de Clark Kent. Y todo se ve fantástico. En las calles también se puede ver un Deathstroke y un Black Manta, que serán, junto con Mr. Freeze, dos de los personajes jugables en las próximas temporadas. Y también está Peacemaker como referencia, como también El Vigilante. Y hablando de curiosidades, la mayor curiosidad fue el Museo de Batman o la Experiencia Batman. Acá se nos da la explicación de lo que sucedió después de Arkham Knight. Que hasta, de hecho, es lindo ver un recorrido de la saga. Está muy bien hecho. Pero, entonces, todo este tiempo haciendo teorías acerca de Batman y de lo que sucedió, para que simplemente sea que Superman fue y le dijo, Che, ¿te copa unirte a la Liga de la Justicia? Y le dio la mano y dijo, sí. Ah, y soy Bruce Wayne. Ya todos lo saben. La verdad, es decir, es lógico, pero ¿tantos años para esa explicación? No sé si fueron mis expectativas, pero no me voy a echar la culpa a mí mismo de esperar algo épico de la mejor saga de un héroe en videojuegos jamás hecha. La verdad que no, no sé, me dejó con sabor a poco. Siento que Suicide Squad Kill the Justice League era un lingote de oro en bruto y Rocksteady decidió hacer un tenedor con él. Que, ojo, es usable y no es tan mal hecho. Pero es mejor vender el oro con el valor que se merece, no hacer esto. Y al fin y al cabo, para mí, es oro porque ese es todo para mí. Y tener a estos personajes con una aventura así me divierte, pero no. No me puedo creer del todo ni fingir que me gustó su narrativa. Repito, me entretuve. Tiene momentazos de humor, pero no es lo que sentí que merecíamos luego de 8 años. Sinceramente, tratándose de un juego de DC, yo siempre le iba a dar oportunidad. Me negué al sistema de juego de servicios con skins y demás. Lo único que me molestaba es que ya predecía que el juego se iba a estirar por el simple hecho de querer dinero. Una plaga que está sucediendo últimamente en la industria de los videojuegos. Pero bueno, quizás no era tan malo. Hasta que ves el final. Un final abierto. Que no es malo, pero bueno, es abierto. Que hasta te dice que terminaste la historia y no lo parece. Al final tenemos que combatir a otros 12 Brainiacs. Que esperen, no es del todo malo, porque me gusta eso de agregar personajes, incluir el multiverso, probar otros villanos. Quizás que no den más lore del Arkhamverse. Me gusta, lo admito, soy culpable. Pero que me guste no quiere decir que no pueda ser objetivo. El juego se quiere estirar como cuando estás comiendo un chicle sin sabor. Se nota que quisieron hacer eso, pero se me sigue volviendo la cabeza al pensar que ¿por qué no hicieron lo mismo pero con un juego de la Liga de la Justicia? Realmente, no lo entiendo. Es decir, ojalá que lo narrativo se logre arreglar en lo que sea que vayan a actualizar. Y hasta el juego en su combate justamente es divertido. De hecho, como historia del escuadrón es divertido y sus personajes son carismáticos con su humor. Pero cuanto más pienso en lo que pudieran haber hecho y en lo que merecíamos. Y la verdad es que no creo que se merezcan ser defendidos. El juego es entretenido, no es malo, ni absurdo, ni patético. Pero narrativamente es medio decepcionante y eso me enoja. Porque sin tanto peso narrativo en este universo, hasta quizás no tendría tanta polémica como la tiene ahora. Por último, para hablar del gameplay, las distintas armas son de lo mejor. Y es divertido probarlas. Aunque no le encontré sentido ni a Gizmo, ni al pingüino, ni a Ivy, ni al juguetero. Supuestamente te ayudan con tu armamento cuando en realidad haciendo misiones ya puedes conseguir mejores recompensas. El salón de la justicia es espectacular. Me encanta ver la explicación de los distintos héroes y hasta que esa misma sea nuestra base. La verdad, me encantó. Luego el movimiento por Metrópolis también es genial, como el hecho de tener diferentes remates con los villanos. El combate, les digo, me encanta. Y volviendo al final, con los diferentes multiversos, al parecer el Endgame nos da más misiones de invasiones, derrotar a Brainiac y hasta incursiones a otros multiversos para derrotar a este gran villano. Cuanto más nivel y maestría nos darán mejores armas, que por ahora son con temáticas de Bane. Eso parece interesante para entrar al juego e ir probando tanto los personajes jugables como para explorar el multiverso y las diferentes armas de recompensa. Y vuelvo a lo mismo, la historia principal con las misiones principales y cómo vamos avanzando en la historia y cómo nos ponen los contratos y hasta las mismas armas. Cómo vamos descubriendo el juego. Eso es genial. Justamente nos engancha, como dije anteriormente. Pero después uno ve la narrativa y ahí es cuando justamente nos vamos de contexto. Después las misiones secundarias también son súper divertidas. Hay que salvar civiles, hay que derrotar como torretas, hay que ir dándole información a Hack justamente para saber un poco más sobre Brainiac. Eso es espectacular, la verdad, muy divertido. Que además uno está todo el tiempo usando a los personajes y les digo, el combate es genial. A mí me divirtió muchísimo. En fin, quiero que me entiendan. Que el juego sí me entretuvo. Sí hubo momentos que como fan la pasé bien, que me divertí. Pero cuando caía en la realidad de que esto sucedía en el Arkhamverse, menos entraba en el juego. Menos me sentía parte y hasta me sacaba de contexto porque sabía que lo que sucedía era totalmente imposible. Y lo de Batman es una lástima y no es aceptable. Ojalá esto lo arreglen, porque la verdad el combate me encantó y me entretuve. Y tengo fe en que sí, en que pueda suceder, que al fin y al cabo en una actualización nos expliquen todo lo que ha sucedido. Pero Rocksteady desaprovechó el oro en sus manos. Una desilusión no se tapa con entretenimiento ni con diversión. Seguiré jugando porque es DC y hasta porque guardo un poco de fe. Pero nos merecíamos más. Y hasta ellos saben que podrían haber hecho algo mejor. Gracias por ver el video.